Desde que me hice este tatuaje, mucha gente me ha dicho que me iba a arrepentir de habermelo hecho a tan temprana edad o me ha preguntado qué significaba por ello. Hoy vengo a deciroslo a vosotros para que os enteréis y no me juzguéis por la apariencia como mucha gente. Todo empieza cuando nací, se podría decir. Yo siempre he sido una persona bastante nerviosa, siempre he tenido la necesidad de moverme, de hablar con alguien, de hacer alguna tontería o algo similar. Pero todo esto, obviamente, tuvo una repercusión en mi vida. Y esta repercusión me apareció hasta que pasé a la ESO. Educación secundaria obligatoria para las personas que no sean de España. A pesar de que yo no tendría y pasaba de todo, el primer curso de la ESO me fue genial. Genial. Me quedaron unas cuantas, pero logré recuperar. El problema ha llegado cuando pasé a segundo de la ESO. Sí, aquí se tuerce todo porque empecé a pasar de todo, más que el año anterior, irónicamente. Y oye, no era de esas típicas personas que se ponían a pagar a todo el mundo o que se ponían a vacilar. Simplemente pasaba de todo o me ponía a hablar o no hacía los deberes. Un alumno desinteresado, se podría decir. A raíz de esto, repetí segundo de la ESO. Y esto me hizo abrir muchísimo los ojos. Me hizo cambiar como persona. Me hizo ver la vida desde un punto totalmente diferente. Yo creo que gracias a haber repetido curso, dejé ese nerviosismo de lado, aprendí a hacer cosas con más cabeza. Creo que se podría decir que repetir segundo me ayuda más a madurar. Y es algo que agradezco bastante. Porque, bueno, mucha gente podría mirar el lado negativo de la situación y decir, Todos tus amigos con los que habías estado toda la vida, habían pasado de curso y tú te habías quedado atrás simplemente por haber sido un niño nervioso. Que oye, nadie te puede culpar, naciste así y tienes que aceptarte como eres. Pero chicos, yo aprendí a mirar la parte positiva. Aprendí que las cosas no se pueden hacer sin pensar. Obviamente nos lo podemos pasar bien haciendo las cosas, pero tenemos que pensarlas antes de ello. Todo esto tiene una explicación. Repetí segundo de la ESO y el segundo año empecé a mejorar. Pero no es que pusiera especial atención en las explicaciones. Simplemente a lo mejor dedicaba una hora de estudio a la semana. A la semana. Y bueno, salí mejores notas, es cierto, pero me quedaron cinco. Me quedaron cinco y claro, obligatoriamente tenía que pasar de curso. Me pasé a tercero y aquí es donde me puse las pilas. Empecé a atender más, empecé a ponerme por la fila de delante. Empecé a tomar apuntes de todo, aunque no fueran necesarios. Empecé a hacer todos los deberes, o al menos lo intentaba, ¿vale? Eso creo que era lo que más me fallaba. Pero también empecé a estudiar un poquito más y a sacar mejores notas. En el segundo trimestre y tercero de la ESO me hice este tatuaje tras acabarlo. Y diréis, ¿y por qué en el segundo trimestre? ¿Por qué no acabar el curso? Muy fácil, chicos. Fue el primer trimestre de toda la ESO en el que logré aprobar todas las asignaturas sin que me quedara ninguna. Y esto me motivó a buscar algo que me recordara para toda la vida y que no dejara de esforzar. Y bueno, vamos a la parte del significado de estos dos tatuajes. Empezaremos con el búho. A pesar de no ser así, en algunas culturas es un animal considerado sinónimo de la sabiduría. O un animal sabio, ya que analiza a su prensa antes de ser cazada y trata de tener una certeza impresionante para que esta no se le escape. Y diréis, bueno y muerta, ¿qué significado tiene el búho en tu vida? Muy sencillo. El búho, en algunas culturas, no es realmente así, ¿vale? Pero en algunas culturas es considerado un animal sabio. Por tanto, se suele decir que analizas muy bien a su prensa antes de cazarla para obtener el mejor resultado y que esta no se le escape. Por tanto, para mí, el búho lo que simboliza es que nunca me tengo que conformar con una meta en la vida. No me puedo poner una meta y cuando llegue a esta meta, rendirme. Siempre tengo que esforzarme al máximo, siempre tengo que ir a lo que más pueda. Aunque ya haya llegado a mi meta y intentar superarme a mí mismo y nunca conformarme con lo que quería. Una vez haya logrado mis objetivos, superarme a mí mismo. Bueno, ese es el significado del búho, que nunca me rinda y que siempre intente llegar a lo máximo posible. Bueno chicos, ahora vamos con la canavera mexicana. He de decir que yo no sé si esto es tal cual así, pero tengo familiares en México que más o menos me lo han podido confirmar. Y bueno, no sé si sabéis que el Día de los Muertos, ¿vale? En Halloween, ellos no están tristes. Ellos más bien hacen una fiesta y celebran que la gente que les rodeaba y que querían muchísimo, ahora están en un lugar mejor. Es decir, ellos miran el punto optimista de que sus familiares o sus personas queridas ya no estén con ellos, ¿vale? Ellos miran el lado positivo. No se centran en mirar el lado negativo en el que piensan, ya no lo voy a ver más, qué triste, por favor, bla, bla, bla. Por ello, esta canavera simboliza en mi vida que siempre tengo que mirar el lado positivo de las cosas. Siempre tengo que ser optimista. Pase lo que pase, si me atropellan, cualquier cosa que me pueda pasar, siempre tengo que ser optimista. Siempre tengo que ir con una sonrisa en la boca y siempre tengo que ser feliz. Me tengo que comer el mundo y no puedo dejar que una mala situación pueda conmigo. Y si vamos un poquito hacia atrás y nos paramos, nos damos cuenta de que esta calavera tiene relación con mi repetición en segundo de la ESO. Chicos, si yo no hubiera repetido segundo de la ESO, probablemente no hubiera sentado cabeza. Hubiera seguido siendo esa persona nerviosa, con problemas en su vida. Y oye, es verdad, he repetido un año de mi vida en los estudios, pero me he formado como persona y estoy muy feliz de ser quien soy. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada. Chicos, ese es el significado de mi tatuaje y espero que os haya gustado. Que le deis a like, que compartáis este vídeo con vuestros amigos para que por favor ellos sepan qué significa mi tatuaje y que por favor ellos también se animen a plasmar en su piel cosas que le han marcado la vida, que han sido importantes para ello. Espero que os suscribáis a mi canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!